hola mis viajeros bueno mis viajeros vamos a tener el siguiente reto estamos con el mono caqueteño y con los rodríguez hola hola les vamos a explicar de que se trata el reto hoy contamos con un vaso de agua tenemos este huevo sal ajo y aceite entonces el reto es con ese papel jalamos y donde se rompa el papel si queda digamos acá se tiene que comer este huevo bueno mis viajeros vamos a hacer el piedra papel o tijera para ver quién le toque primero el que va perdiendo así le va tocando entonces la primera segunda pero porque voy por el premio huele huele poco no pasó, pasó es bu hands salud vamos 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 que tú puedes, tú puedes hay que, hay que tu puedes viajar killing apple ¡tú puedes viajar! vamos vamos ¡Túrpeles! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, damos cien mil! ¡Vamos! ¡Túrpeles! ¡Me quedo más acá! Bueno mis viajeros, como mi viajera se le quedo en el aceite, entonces la vamos a tomar el aceitico ¡Ay Dios santo! ¿Vas a tomar agua? No, 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 no Bueno mis viajeros, ahorita sigue Los Rodríguez ¡Vamos a ver con esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con los 10.000! ¡Dale! ¡Dale Don, dale! Bueno, como la Rodríguez perdió ahí donde estaba el huevito de YouTube, puedo comerse el huevo, vamos a ver, entonces vamos a prepararselo ¡Vamos con los 10.000! ¡Ay, es muy delicioso! ¿Quién está? Tenemos la casadita por allí ¡Brindemos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, de una! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Piensate que está tomando una! y bueno ahorita le toca el muro que tengo ya perdido vamos por la sal vamos a ver que quiere comer vamos por ese ajo ¡Vamos! ¡A recojan el papel y se haga mejor porque no está haciendo trampa! ¡Vamos por ese ajo! ¡A recojan el papel! ¡Vamos! ¡Vamos por ese ajo! ¡A recojan el papel! ¡Vamos por ese ajo! ¡Vamos por ese ajo! ¡Vamos! ¡Por ese ajo! ¡Ay el ajo era rojo! Hermano Caqueteño decidió comerse un ajo entonces vamos a quitarle la cascarita porque él dice que así no Y así no porque es daño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Y el punto! ¡Vamos! ¡Muéntelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos viajeros! ¡Hagan el turno para mi viajero! Esperamos que se coma el ajo de huevo o la sal El huevo no, el huevo Lo que sea ¡Vamos! ¡Suelte el huevo! ¡Suelte el huevo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quiere Gustavo y el viajero? ¡Vamos a Colombia! No me quise comer bastante la botella No me quise comer bastante la botella Ahí fue, ahí fue Vamos a probar el ajo El ajo El ajo El ajo Vamos Colombia Vamos El ajo El ajo El ajo El ajito El ajo 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 Bueno viajeros Eso fue todo por hoy Chau mi viajeros Chau 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 Chau